Bueno, ¿qué día se practica la actividad y con qué cantidad de gente? Hola, buenas tardes. Bueno, los días son los días martes y jueves. Tengo un grupo inicial de 18 a 19 horas y el grupo más avanzado es de 19, 20, 30 horas. ¿Cuál es la modalidad de trabajo en cada uno de los niveles? Bueno, el grupo inicial se trabaja a través del juego. Obviamente es muy inicial, muy recreativo, donde las niñas van aprendiendo el equilibrio y diferentes figuras y diferentes formas de patinar hacia adelante, hacia atrás, con trompos y saltos también. Y el grupo de competencias ya es más avanzado, nos basamos de un reglamento. Somos un club que está federado y entonces nos tenemos que basar de un reglamento para las competencias. Y de acuerdo a eso es como van avanzando las chicas. En el grupo de nivel avanzado, ¿qué intervenciones han tenido? ¿En qué lugares han estado participando? Bueno, este año todavía no hemos empezado con las competencias, pero bueno, ya ahora a partir de mayo, mayo, junio, ya tenemos la primera y bueno, va a ser acá en la zona. ¿Cuántos años hace que se realiza la actividad? Y acá en el club ya hace más de 10 años que estamos, 10, 11 años que estamos. ¿Cuál es el valor de la cuota? ¿Cómo es la modalidad para inscribirse? Bueno, no tiene costo de inscripción. El valor de la cuota inicial es de 500 pesos y el grupo avanzado es de 600.